¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como ustedes lo pidieron, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer una chimenea de cartón súper fácil para estas fechas navideñas. Necesitamos cajas de cartón grandes. La verdad, acá entre dos yo me las robé de la basura, así que no hay necesidad de gastar. Unos tres o cuatro pliegos de papel bond blanco. Rectángulos de papel o cartulina rojos o color marrón de 8 por 25 centímetros aproximadamente, que simularán los ladrillos. Y lápiz adhesivo de la marca que prefieras. Primero vamos a formar la estructura de la chimenea acomodando las cajas de cartón. Si es necesario, puedes cortarlas con un cúter para adaptarlas. Por ejemplo, estas dos piezas formaban una caja, pero yo la corté y de ahí saqué la base de la chimenea y la parte superior. Utilicé una caja igual, pero cortada de diferente manera para hacer los costados de la chimenea. Y por último corté un rectángulo de cartón pequeño para darle una mejor forma a la chimenea. Existen muchas maneras de acomodar los cartones para armar la estructura. Todo dependerá de su tamaño y forma. Por aquí te dejo algunas ideas de cómo puedes acomodar tus cartones para obtener la forma de la chimenea. Ya que tenemos la estructura, vamos a pintar la base con tonos café, marrón y vetas negras. Vamos a forrar las demás piezas con papel bond blanco. También puedes pintar de blanco con pintura acrílica, pero la verdad tarda más en secar y necesitará unas dos o tres manos de pintura. Además, el papel bond es súper barato. A continuación vamos a armar la chimenea para comenzar a pegar los ladrillos. Tenemos que pegar los ladrillos con uno o dos centímetros de separación, intercalando el acomodo de los rectángulos en cada línea para que se vea como un muro de verdad. Si es necesario, utiliza de vez en cuando ladrillos más pequeños para variar el patrón o para cubrir áreas pequeñas. En el fondo de la chimenea puedes colocar un cartón pintado de negro o una cartulina negra para que se vea más real. Finalmente, yo le agregué unas luces LED de esas que utilizan pilas, envueltas con un poco de papel celofán rojo para simular el fuego. Como puedes ver, también pinté de blanco la parte superior de la chimenea. Creo que le da un toque más cool, pero si tú quieres puedes pintarla de café o bien puedes ponerle ladrillos. Esta es mi versión de una chimenea clásica, pero tú puedes hacer tu propia versión utilizando los colores y con la forma que más te guste. Así que si hacen su chimenea, súbanla a sus redes sociales y etiquétenme como arroba hazlo con Sam. Espero que les haya gustado este tutorial navideño express y nos vemos muy pronto con más ideas para esta temporada. Mientras tanto, comenten y compartan este video con todos sus amigos. Muy importante, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube y activen la campanita para que se enteren de mis siguientes videos. Yo soy Sam y nos vemos en el próximo video. Adiós.